Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con el doctor Jorge Lluvi, quien es representante del Hospital de Clínicas. Una disposición muy importante en medio de la pandemia del COVID-19. Doctor, bienvenido a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marcelo. A toda la audiencia también. Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo, doctor. Recordar más que nada esta disposición. Estaba leyendo un solo paciente, o sea, un solo familiar por paciente está habilitado a permanecer dentro del hospital. Bueno, en realidad existen normas hospitalarias que vienen desde siempre que apuntan a salvaguardar todo lo que tenga que ver con enfermedad y transmisión de enfermedades. Sabemos que un hospital, un establecimiento sanitario es el sitio donde existe mayor probabilidad de tener, contraer alguna patología, ya sea viral o bacteriana, porque hay esas patologías en el hospital. O sea, todas estas medidas lo que hacemos ahora es las readaptamos a la actualidad con criterios epidemiológicos, con criterios infectológicos. De hecho, las visitas las habíamos prohibido ya a finales de marzo. ¿Qué pasó? Como no existía una circulación comunitaria, fuimos más flexibles y volvimos a habilitar un pequeño horario de visitas, bien, muy restringido. Entonces, hoy en día, en base a lo que es la circulación comunitaria, nosotros nos hemos obligado ahora a ser estrictos en la suspensión de visitas. ¿Por qué? Porque es gente que viene y va de afuera y al hospital. Hoy en día, la circulación comunitaria del COVID-19 ya es masiva y nosotros tenemos gente que está circulando por el hospital habitualmente, ya sea por algo emotivo. Lamentablemente no tenemos una cultura de conducta sanitaria que haga que una persona que va al hospital vaya y quede realmente en un lugar y que haga lo que tiene que hacer y después se retire. Respecto al acompañamiento de los familiares, sí, necesitamos que un solo familiar que va a estar registrado y va a estar identificado, se encargue de acompañar. Por supuesto, hay estadías muy prolongadas dentro de la institución, no vamos a hacer que uno solo quede, puede cambiar, puede venir otra persona a reemplazarle, pero queremos evitar lo que vemos todos los días en nuestros hospitales, que es que toda la familia va muchas veces expectante y entendemos, entendemos, porque atrás de cada paciente está toda la familia. El paciente nomás es internado, es toda la familia que está sufriendo atrás de ese paciente, entonces lo que queremos es evitar que haya un conglomerado, una aglomeración de gente, que esta gente esté circulando dentro de la institución y fuera de ella y sobre todo viniendo de afuera, trayendo o pudiendo traer algún tipo de patología viral. En este caso, la que más tememos es al COVID-19, nosotros dentro de nuestros análisis hemos visto y tenemos personal de blanco que ha dado positivo al COVID-19 y habiendo los nexos, nos dimos cuenta de que no tienen relación a la atención de pacientes, el contagio fue extra hospitalario. Entonces, también hemos visto situaciones dentro del sistema donde se sospecha que pueda existir contagios de visitantes, por eso queremos tener el control absoluto, todo esto orientado a que dentro del hospital de clínicas no tenemos solamente pacientes respiratorios, tenemos otro tipo de pacientes que son muy vulnerables. Doctor, siendo yo, en un caso de suposición, siendo yo el familiar encargado de un paciente, ¿qué trámites tengo que hacer para poder ir al hospital, quedarme yo responsable de esa persona y cómo van a controlarme en el hospital? Bueno, sabemos que el único método, o sea, el único documento que identifica efectivamente a una persona y que debe portarla siempre es la cédula de identidad. Para los trámites hospitalarios verá la cédula de identidad del paciente. Es requerida, sí también vamos a requerir la cédula de identidad del acompañante. El paciente, al momento de internarse, hemos elaborado una tarjeta en donde va a figurar el nombre del paciente, en qué sala se encuentra, qué cama ocupa y el nombre del familiar habilitado con su número de cédula. Entonces, ese documento va a ser entregado por la enfermera en el momento de ingresar el paciente al hospital, al momento de ser internado, ¿verdad? Por eso, o sea, hicimos la comunicación porque apelamos a la conciencia de la ciudadanía, apelamos a que nos ayuden y que todos juntos podamos resguardar la salud de nuestros enfermos que están internados ahora. No solamente de aquellos que tienen COVID, sino de aquellos que no tienen COVID también. Es importante no darles la enfermedad por una situación de querer avivarse, ¿verdad? Porque sabemos que de repente alguien se va a querer hacer pasar por otro, ¿verdad? Por alguna necesidad, o sea, las excepciones pueden existir, pero existen las vías, o sea, pueden ir por dirección, por servicio social, donde vamos a ver la forma. Si ese paciente necesita que esté, que cambie el familiar o que venga otro, que esté uno más uno o dos días, pero vamos a entender eso, ¿verdad? Pero lo que queremos es restringir al máximo la cantidad de personas que están por el hospital, que están circulando dentro del hospital y que circulan sobre todo entre el hospital y la sociedad, o sea, fuera del hospital. Entiendo, doctor. Por último, ¿a partir de cuándo rige esta medida de forma estricta? Y nosotros vamos a empezar, ya empezamos hoy con los controles, ¿verdad? Pero evidentemente hasta que identifiquemos a todos aquellos familiares que van a estar encargados, vamos a ser tolerantes, ¿verdad? Vamos a ir llevando adelante, pero lo más rápido posible, ¿verdad? A partir de hoy ya el servicio de seguridad del hospital empezó a controlar ya quiénes van a ir teniendo, ¿verdad? Que no tiene, entonces no vamos a tampoco ser inflexibles e intransigentes, sino que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y creemos que en un tiempo prudencial de una semana, una semana y media, ya podemos ser muy estrictos con este control, así evitar que tengamos mucha gente circulando por el hospital y sobre todo lo que tenemos miedo, ¿verdad? Que nosotros mismos que podemos ser portadores, estemos trasladando este virus de un lugar a otro. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos en contacto permanente, ¿sí? A ustedes muchas gracias por el espacio. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, igualmente, doctor Yubi, entonces director del hospital de clínicas, hablando de esta situación. A partir de hoy se recrudecen los controles entonces y siempre se apela a la conciencia de la ciudadanía, por sobre todas las cosas. Casi 3 y 20 de la tarde.